Sí, le está escuchando Pablo Iglesias, el líder de Podemos, y no sé, Pablo, si querías trasladarle algún mensaje a Irene o hacerle alguna pregunta sobre su situación. Bueno, esto podría acabarse ya, y es lo que nosotros dijimos antes de ayer y lo dijimos con la mayor parte de los grupos que representan a España en la Cámara. Se ha producido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que el procedimiento hipotecario en España en lo que respecta a una serie de artículos de la Lida en Juiciamiento Civil son contrarios al derecho europeo. Es decir, de aquí se infiere que los desahucios en España son ilegales, y nosotros no estamos en el Parlamento Europeo para dar la nota, estamos para trabajar. Y nos pareció una cuestión que merecía la respuesta de todos los grupos políticos españoles, porque yo no creo que ningún partido ni el PP esté a favor de los desahucios. Y nosotros convocamos a todos, y vinieron todos, menos el PP y UPyD, y todos juntos firmamos una declaración pidiéndole a Mariano Rajoy que intervenga, que aplique el derecho europeo, lo que podría implicar detener ahora mismo los desahucios, y nos dirigimos también al Consejo General del Poder Judicial para que informe a las autoridades judiciales de nuestro país de que el derecho europeo es de obligado cumplimiento para los jueces españoles. Y eso se podría traducir en que podrían pararse los desahucios. Es una cuestión de voluntad política y de aplicar el derecho. Lo que le está ocurriendo a esta señora se podría paralizar, porque un tribunal europeo ha dicho que la Lida en Juiciamiento Civil es contraria al derecho europeo porque no garantiza una serie de derechos fundamentales de los ciudadanos. Existe ahora mismo un mecanismo jurídico para acabar con esta lacra de los desahucios. Nosotros hemos utilizado nuestra presencia para atender la mano a todas las formaciones políticas, olvidándonos de partidismo y poniendo por delante los derechos de la gente. Yo no tengo ningún problema en llegar a un acuerdo con el Partido Popular o con quien haga falta para parar los desahucios en España. Es un problema de voluntad política. Bueno, pues Irene, Pablo... Sí, sí, adelante, adelante. Yo lo que está diciendo Pablo es que yo creo que... Es que tendrían que aprobar la ILP que propuso la PAH. O sea, con esto se acabarían todos los desahucios y se acabarían muchas cosas. O sea, sí a la ILP. ¿Dónde va a ir usted a vivir, Irene? Pues bueno, es lo que comentaba antes. Ahora me daban cuatro días en un albergue, en una pensión. Y bueno, a raíz de la presión que estamos haciendo ahora aquí, ya hemos pasado de un albergue a un piso puente. Hasta que me busquen un piso definitivo. Pero esto no sabemos cuánto puede tardar. Pues le deseamos muchísima suerte, Irene. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Alroa.